saludos cómo les va hoy tomen la cámara aquí en mi mano y me dispongo a platicarles algo que hace poco toqué en un vídeo cuando hablé del videojuego de gol que por ahí está arriba y bueno dije que iba a tocar este tema de una manera más personal más específica y este es el vídeo que prometí en aquella ocasión hace poquito realmente los juegos de gol es los últimos lo último que hemos revisado por ahí estamos revisando creo que gol 2 gol faltan un par de cositas nada más de esos esa serie de videojuegos bueno y yo dije acerca de el videojuego de gol de 1992 de super nintendo hablé de dos juegos super mario kart y ese juego el de gol porque son importantes en mi vida tienen algo que ver con algo que viví en aquellas épocas los 90 principios de los 90 y no voy a ser muy específico porque no me gusta ser muy específico en esas cosas personales pero sí quiero hablar acerca de la importancia que tuvieron esos videojuegos en aquellos bueno mucha gente lo sabe y si no lo platico yo soy el hermano mayor de la familia somos tres hermanos y esto evidentemente da pues ciertas características no los primeros años de tu vida eres hijo único en algunos casos pues los hermanos los segundos terceros hermanos vienen rápido en mi caso fueron cuatro años casi cinco años cuatro años y medio cuatro años seis meses siete no cuatro o ocho meses para ser más preciso cuatro años cuatro meses nace mi hermano que me sigue y pues la distancia entre uno y otro pues era considerable entonces pues esto se va acrecentando sobre todo la entrada a la adolescencia no por ahí de los 14 años donde uno tiene casi 15 años el otro tiene 11 10 pues entonces la cosa se pone un poco más complicada pero antes de ello cuando yo tenía aproximadamente 11 años mi hermano tenía 5 y empezamos a jugar videojuegos en esa época bueno él empezó a jugar videojuegos porque pues yo lo jugaba desde desde el 89 90 cuando llegó el nintendo en esa mi casa en el 92 93 yo ya tenía super nintendo pero bueno el asunto es durante esa época insisto no voy a ser tan específico durante esa época estuve una temporada en cama por una cuestión de salud y pues mi único entretenimiento era jugar videojuegos obviamente bueno ver la tele leer siempre he leído mucho pero una de las cosas que me mantuvo entretenido en aquel entonces y estoy hablando de varios meses estuve en cama fue justamente jugar gol y super mario bros super mario car perdón mario car de super nintendo y esto viene con relación porque pues mis hermanos eran muy pequeños para poder jugar conmigo no estoy hablando de pues esas distancias que en ese momento pues se ven complicadas a mi hermano le llevo 5 años vamos a cerrarlo ahí al otro lo llevo 8 años vamos a cerrarlo pues entonces si yo tenía 11 el otro tenía 6 y el otro pues saquen las cuentas no eran muy pequeños para jugar y tenía estos juegos pero aún así mi hermano lo intentaba el que el que me sigue no intentábamos jugar y pasábamos muy buenos muy buenos ratos nunca tuvimos el cartucho ni super mario car ni gol pero era ir a rentarlo si era muy divertido ir a rentar el videojuego regresar a la casa y ponernos a jugar yo muchas veces no pude ir a rentarlo porque pues estaba convalesciente no podía salir de la cama y pues evidentemente me hacían favor mi mamá o mi hermano justo y mi amigo Horacio mi amigo Horacio que alguna vez he platicado de él que pues era él creció como si fuera un hermano más de nosotros justamente por esta por este asunto él estaba conmigo en la primaria y durante todo ese tiempo en el cual yo pues no pude estar al 100% de salud él acompañó mucho a mis hermanos y evidentemente también a mí y pudimos estar seguir jugando pero hay un recuerdo que tengo insisto no quiero ser tan específico en esto espero lo entiendan hay un recuerdo que tengo de gol del juego de gol no sé un día mi mamá lleva a mi amigo Horacio y a mi hermano a rentar un videojuego rentan gol regresan a la casa y pues yo ya sabía que gol era uno de esos juegos que nos íbamos a pasar horas y horas y horas jugándolo en retas y haciendo nuestros propios torneos y todo esto pero resulta que cuando estamos jugando gol yo tengo una especie de de bajón en la salud por decirlo de alguna manera ¿no? y me acuerdo perfectamente estar jugando gol y de pronto tener que dejar el control tener que dejar el control porque me sentía muy mal en pleno partido la cosa se pone un poco pues confusa para mí tensa para el resto porque pues yo no tenía no sabía obviamente ese niño no sabes qué está pasando con tu salud ni nada y recuerdo insisto que el recuerdo más no sé si lúcido se pueda decir porque pues al final de cuenta es un poco nebuloso nubloso como sea que se diga esa época es dejar el control jugando gol y perderme en el mundo ¿no? esos esos recuerdos la verdad es que no son gratos pero lo que sí recuerdo con mucho cariño es justo lo que los videojuegos hicieron por mí en aquella época pero no solo por mí también por mi hermano también por mi amigo Horacio también por la familia y sobre todo en ese momento en el cual eres un niño y y cuestiones de salud pues te impiden te impiden llegar la vida normal de un niño ¿no? en aquel entonces afortunadamente eso pasó no hay consecuencias mayores y puedo seguir pues ir con mi vida ya soy un adulto viejito un chavo ruco como gusten llamarle estoy diciendo que yo era un niño de 11 años en 1993 a que no ustedes cuentas y por eso tengo un gran gran recuerdo de eso recuerdo también después en Club Nintendo hacían referencia a como los hospitales los hospitales infantiles sobre todo evidentemente los Estados Unidos hacían campañas completitas con Nintendo justo para llevar los videojuegos a los hospitales y ser parte de una terapia y bueno yo no yo tuve la fortuna de no vivir esas experiencias pero tuve la no sé si llamarlo fortuna de si utilizar a Nintendo como esa válvula de escape en los meses que estuve en cama y los dos juegos insisto que les tengo mucho cariño en aquella época son justamente los ya mencionados que es Gold y Super Mario Kart los dos nunca los tuve en su momento hasta que empecé a coleccionar los pude adquirir pero los rentaba continuamente y ese era el punto que quería platicarles es algo insisto muy personal pero que pues lo mencioné en ese video en el video de Gold de Super Nintendo por cierto y pues que no quería dejarlo pasar en alto porque pues si les dije que les iba a platicar en un en un video random o algo por el estilo bueno pues aquí lo tienen son esas cosas que uno agradece la vida nos pone cosas a veces difíciles a veces muy bonitas y bueno los videojuegos me ayudaron me ayudaron insisto a mis hermanos a mi a mi amigo Horacio a mi familia a poder sobrepasar sobrellevar de una mejor manera esos momentos y gracias a esos dos videojuegos en especial y a Super Nintendo la Nintendo pues al menos me fue un poco más leve y creo que de ahí también viene este gran gusto este gran amor que le tengo al a Nintendo mi primer consola siempre he dicho fue la Nintendo NES me acompañó muchísimos años después de la Super Nintendo y así nos hemos ido y bueno es parte de la razón por la cual agradezco en algún momento de mi infancia haberme atompado primero con los videojuegos y segundo con Nintendo entonces ahí les dejo muchísimas gracias por haber visto este video este es un poquito más raro este video pero bueno quería hacerlo para no dejar tampoco ahí nada más tirada esa esas palabras cuídense mucho nos vemos o nos escuchamos en el próximo ahí seguimos por cierto con la letra G de Amero primero acabamos cuídense mucho gracias y adiós gracias